Ahora les diré en la casa de la señora Carmen Galvez Tenemos un main breaker de 200 amperios Al lado derecho tenemos 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5 breakers sencillos de 20 amperios Y 2 breakers dobles de 20 amperios también Al lado derecho 1, 2, 3, 4, 5 breakers sencillos de 20 amperios Y 2 dobles 1 de 50 amperios de 30 amperios Al lado izquierdo también hay otro breaker sencillo de 20 amperios Y otro doble de 50 amperios Al lado derecho hay otro breaker doble también de 30 amperios El cable que entra a la casa es un cable número 1 Una caja de marca General Electric No están marcados los servicios Por ningún lado La caja se encuentra en la sala de la casa Y ahí está Back to Back con el Mirkan Gracias por ver el video Gracias por ver el video.